La historia de América es la historia de sus conquistas. Diferentes potencias colonizadoras la ocuparon durante siglos. En el siglo XVIII, esta tendencia iba a cambiar ostensiblemente. Nos encontramos en medio de la guerra entre Francia e Inglaterra. Estamos en el año 1756, una cruel guerra que iba a dar al traste con la vida de miles de personas. Británicos, franceses, norteamericanos y sobre todo indios. Al lado de los británicos, los siroqueses, la confederación de tribus siroquesas. Al lado de los franceses, los hurones. Durante siete años en los territorios del Canadá y norte del continente americano, pues las batallas sucedían. Diferentes alternativas, para un bando y para otro. Era difícil prever la solución final. Británicos y franceses se desgastaron durante siete años. En 1760, Jorge III llega al trono de Inglaterra. Va a ser un rey tremendamente longevo. Llega al trono con apenas 22 años, pero se va a mantener en él más de 60, hasta 1820. En su reinado van a ocurrir múltiples peripecias. Primero tendrá que ver cómo su país anda en guerra con Francia. Tendrá que poner fin a esa guerra. Además, un fin victorioso en 1763. Verá cómo se le sublevan las trece colonias de Norteamérica. Tendrá que ver cómo Francia, España, los Países Bajos, le declaran la guerra una y otra vez. Tendrá que desplazar a Napoleón de Portugal. Tendrá que vencer a ese mismo Napoleón. Fijaos si tuvo avatares, Jorge III. No es de extrañar que acabara algo loco. La locura, la demencia del rey Jorge, decían. Con 82 años fallecía en ese año de 1820. Jorge III es el gran protagonista de nuestra historia. Y habrá puntos enigmáticos que apenas se han dado a conocer. Por ejemplo, la importancia de Gibraltar, ahora que se habla tanto de Gibraltar, la importancia de Gibraltar en la independencia norteamericana. Luego lo contaremos. Lo cierto es que esa guerra de los siete años desgasta al Reino Unido. Sí, han salido victoriosos. Son los vencedores. Francia tiene que capitular. Pero el coste había sido demasiado exigente. Miles de soldados habían perdido en esa guerra. Cada vez era más elevado el coste. Cada vez era más el dinero que necesitaba el mantenimiento, el sostenimiento de aquellas colonias. Y como siempre, los gobernantes piensan en el pueblo para sostener tanto gasto. En 1765 se adoptan medidas. Medidas impositivas, tributarias. Serán las colonias las que sostengan los acortenamientos, los numerosos acortenamientos que el Reino Unido debe mantener en América. Y se crean tasas. Por ejemplo, la stand-up. La tasa del timbre. La ley del timbre. Todos los documentos, revistas, periódicos, libros que transitaran por las colonias debían llevar el sello, el sello del Reino, el sello de Inglaterra. Y por eso se debía pagar un impuesto. Esto crea los primeros desasosiegos, las primeras incertidumbres entre los coloniales. La gente se comienza a preguntar, empieza a preguntarse, si realmente el vínculo con la metrópoli es tan necesario. Hay gente, hay habitantes muy afines a los intereses de Inglaterra. Son los King Friends, los amigos del rey. Pero en el otro lado, en el lado de los colonizadores, comienza a aflorar un sentimiento. Hermandades secretas por todas las ciudades de las colonias. Son los hijos de la libertad, así se llamaban. Reuniones secretas. En el trasfondo de las tiendas, en las boticas de las farmacias. Los coloniales se reunían y soñaban con la libertad. Empezaron a soñar con la independencia. Las trece colonias exigen al rey, exigen a la metrópoli, que se derroguen esas leyes, que se prescindan de esas leyes, que se eliminen. Como la situación se pone algo tensa, el rey opta por derrogar la ley, por decir que la stamp-up pasará a mejor vida. Pero en cambio, se elevan otras normas. Se aplican otras normas. Se construyen nuevas leyes, nuevas imposiciones. Hay impuestos ahora para productos tremendamente vitales para el buen funcionamiento de las colonias. Es el caso del té. Es el caso de la pintura. Es el caso del papel. Del virdio o del plomo. Son materias fundamentales para que funcionen aquellas estupendas colonias. Trece colonias con casi tres millones de habitantes. Tres millones de personas que se sienten abandonadas a su suerte. Que se sienten explotadas, vampirizadas por la metrópoli. Los movimientos ciudadanos son cada vez más constantes. En 1770, la protesta llega a las calles de Boston. Los ciudadanos de Boston, de aquella localidad, salen a la calle. Los hombres del rey reprimen la manifestación y provocan los primeros cinco muertos. Los primeros cinco colonos que mueren en aquella tremenda guerra. Se estaba preparando una gran contienda. En 1773, los hijos de la libertad se reúnen secretamente en Boston. Han llegado tres naves. Tres naves procedentes de Londres. Tres naves que contienen té. Ese té lleno de impuestos. Ese té que los bostonianos se niegan a consumir. En esos momentos, de 1773, existía un auténtico complot, un auténtico boicot a todos los productos de la metrópoli. Y el té iba a ser la chispa, el detonante para la guerra. Los hijos de la libertad se disfrazan, se visten de indios. Nadan por la bahía de Boston. Llegan a los barcos y les despojan de su tesoro. Aquel contenido de té es lanzado a las aguas de la bahía de Boston. Se puede considerar que es el primer alabonazo, es el primer chispazo para la guerra de la independencia norteamericana. Para la revolución norteamericana. Los hijos de la libertad habían sacado sus banderas y las enarbolaban orgullosos. Habían dicho no a los británicos. Tambores de guerra resuenan por las trece colonias. En 1774, se reúne por primera vez el congreso. El congreso de aquellos padres de la patria. Es la primera vez que los congresistas se reúnen. Es la primera vez que discuten, que elaboran leyes, que debaten sobre la hipotética independencia. Ya no caminarán más al lado de Inglaterra. Algunos todavía mantenían posiciones muy enfrentadas a los independentistas. Pensaban que con Inglaterra era mejor. Que con quién mejor iban a caminar que con Inglaterra. Pero en ese momento ya los rebeldes, los congresistas, han tomado una decisión. Hay que hablar de los derechos humanos. Hay que hablar de los derechos civiles. Hay que hablar de los derechos fundamentales para la futura nación. Nos encontramos en la madrugada del 18 al 19 de abril de 1775. Miles de hombres se aglutinan en torno a las levas voluntarias. Sí, son voluntarios. Empiezan a intuir lo peor. Son conocedores que la metrópoli va a enviar refuerzos. Inmensos contingentes se están preparando en el Reino Unido. Se habla entonces de sublevación. Se habla de estados rebeldes. No se habla de guerra abierta. Nos encontramos en Lexington. Allí se produce un choque. La primera batalla. Lo que se considera la primera batalla de la guerra de independencia norteamericana. Los colonos se enfrentan a las tropas del rey. Los hombres del rey, los ingleses, no tienen ningún miramiento. Preparan sus fusiles Brausbets y disparan contra los colonos. Los colonos responden. Responden con sus modelos Filadencia. Los primeros muertos sobre el campo de batalla. Los colonos sufren sus primeras ocho bajas. Los hombres del rey, las tropas de Inglaterra, están más experimentadas, son más curtidos, son mejores veteranos. Saben perfectamente cómo disolver una formación militar miliciana. Además, estos eran muy poco avezados en el disparo. Se empiezan a preparar, se empiezan a preparar y empiezan a buscar a un líder. Y ese líder lo encontrarán en Virginia. Un rico hacendado llamado George Washington, asume en mayo de 1775 la dirección de aquellas tropas milicianas. Aquel ejército que se había reunido en torno a la ciudad de Boston, contaba con unos 17.000 efectivos. Los más desaliñados del mundo. Los más barbudos del mundo, además sin ninguna disciplina. Eso sí, llenos de entusiasmo y de ideales. George Washington, cuando ve a sus hombres, queda desolado. Dice, hemos reclutado un ejército de generales. No atienden ni una sola orden. Será un trabajo duro y difícil. Lo único que gusta a George Washington, al flamante general, es el lema que reza en los birretes de los soldados milicianos. Libertad o muerte. Los hombres de Washington, empiezan a diseñar planes de batalla. Atacan como guerrilleros. Dan golpes certeros a los hombres de Inglaterra, a los soldados de Inglaterra. Y así durante meses. Pero, el resultado se presume incierto. Y siempre negativo para el lado sublevado. Los soldados ingleses eran demasiado buenos. Disparaban demasiado bien. En ese tiempo, surge un nuevo modelo de fusil. El modelo Pennsylvania. Es un fusil de cañón más largo que el Brouswest de los ingleses. Y además, es más certero en la puntería. Los hombres de Washington, se convierten durante meses en auténticos tiradores de élite. Aquellos fusiles de Pennsylvania, iban a dar muy buenos resultados. El tirador de élite, miliciano, era capaz de acertar a 80 metros de distancia. Y eso era mucho para la época. Recordemos que en ese tiempo, los fusiles, los mosquetes, no tenían estrías. Por tanto, el disparo era errático. Cuando había una carga cerrada de fusilería, el 5% de las balas, tan solo el 5%, impactaba en la formación enemiga. Por eso, es fácil decir, que no era de extrañar, que se cerraran las formaciones. Porque no había mucho peligro de ser alcanzados por los disparos enemigos. Y el avance era impresionante. En ese sentido, los soldados de Inglaterra, las tropas inglesas, siempre llevaban las de ganar. Durante meses, los soldados milicianos, los sublevados, los rebeldes, fueron diezmados. Hay que decir, que en los más de 6 años de guerra, 70.000 hombres, 70.000 hombres de los Estados Unidos, murieron en combate. 70.000. La cifra es atroz, para una población, para una sigua población de apenas 3 millones. Aún así, estaban resueltos a la independencia, estaban resueltos a la victoria. Y cedían gustosos sus vidas. Nos encontramos en junio de 1775, en la colina Bunker. Cerca de Boston, recordemos que los ingleses habían sido sitiados en Boston, intentan una salida desesperada de la ciudad, y se topan con posiciones de los milicianos. En la colina Bunker, están perfectamente atrincherados los milicianos. Los hombres del rey, los soldados británicos, van a tomar la colina al asalto. Un asalto orgulloso, y tremendamente exigente. Los norteamericanos estaban esperando, bien acostados. Dos mil británicos, se lanzan al asalto. Durante minutos, van avanzando, a sangre y fuego. Los norteamericanos, sorprendentemente, no ceden un ápice. Retroceden, a costa de muchas bajas, pero de forma ordenada, inusual, hasta entonces. Los ingleses, avanzan, pertinaces. Quieren tomar esa colina. Quieren tomar la colina Bunker. Son dos mil. Cuando llegan a la cima, han visto como ochocientos de sus compañeros, han muerto en ese ascenso. Ochocientos británicos muertos. Los norteamericanos, se retiran en derrota, pero una derrota agridulce. Han causado enormes bajas al enemigo. Por primera vez, han estado a punto de dar una buena nota como ejército regular. Bunker Hill, supone, un antes y un después en la guerra de la independencia. Los norteamericanos rebeldes, han sido capaces, de hacer frente, al bien pretechado, al buen ejército inglés. En aquellos tiempos, los sublevados, las colonias sublevadas, quieren firmar algún tratado de paz con la metrópoli. Jorge III, está pendiente de recibir noticias. Pero la primera noticia que llega, antes de firmar cualquier tipo de paz, cualquier tipo de acuerdo, es que se ha obtenido una gran victoria en Bunker Hill. Jorge III, entusiasmado por estos datos, proclama a las colonias como rebeldes, como sublevadas. No habla de guerra, y envía más tropas. Aplastará la rebelión. Tristemente, el segundo dato que recibió, fue, que había tenido 800 muertos en Bunker Hill. No había oportunidad, por tanto, ya, para dar marcha atrás. La guerra se presentaba con total virulencia, con total intensidad. Durante meses, avances y retrocesos. Hostigamientos continuos al ejército británico. Los británicos también obtuvieron sus grandes victorias, pero siempre a costa de enormes bajas. Los norteamericanos eran cabezones, obstinados, y férreos guerreros. Sí, indisciplinados, pero aguantaban, sabían luchar, estaban muy estimulados, cosa que no, ya no estaban tanto los británicos. A esto solo les mantenía su orgullo, su orgullo de siglos. Era la lucha de dos potencias. El gran león británico, contra los emergentes norteamericanos, los que aspiraban a ser futura potencia hegemónica. Todo se estaba debatiendo en aquellas trece colonias. Mientras tanto, el mundo a la expectativa. Faltaba algo. Y ese algo llegó el 4 de julio de 1776. 56 congresistas se reúnen en Filadelfia. Es el gran momento para la revolución norteamericana. Ahí están John Adams, ahí está Benjamin Franklin, ahí está Thomas Jefferson, y ahí está George Washington, los padres de la patria norteamericana. Se habla de los derechos del hombre, se habla de legalidad, se habla de fraternidad, se habla de igualdad entre los hombres. Se sientan las bases para las futuras democracias. Han nacido los Estados Unidos de América. El 4 de julio, el día de la independencia. 14 de aquellos congresistas no verían la independencia de su país. Murieron en el transcurso de la guerra. Pero fue el momento total, el momento de estallido. Las campanas redoblaron, redoblaron por las trece colonias. El sentimiento de unidad, se extendió a todos los territorios. Los británicos, empezaron a tener muy comprometida su presencia, en Norteamérica. Benjamin Franklin, se convierte en el primer embajador, de los Estados Unidos. Viaja a París, viaja a Francia, para buscar apoyo, para buscar refuerzos, para buscar la alianza, y sobre todo, que los países europeos, aprueben su proclamación de independencia. Benjamin Franklin, por tanto, se convierte en el primer embajador, y en el primer jefe, de los servicios secretos norteamericanos. Podemos decir, que es el primer director, de la CIA de entonces. Benjamin Franklin, empieza a pasar datos, al Congreso, al Congreso rebelde. George Washington, sabe, es consciente, que si no da un golpe certero, un golpe de gracia, un golpe de propaganda, no tendrá el apoyo, de las potencias europeas. Ese momento, le iba a llegar, en las dos batallas de Saratoga. Entre septiembre, y octubre, de 1777, se celebraron, esas dos batallas. Desde los territorios, de Canadá, bajaba un ejército, un ejército, de apenas 8.000 hombres. Bajaban en 200 barcazas, con más de 150 cañones, seis brigadas, de regulares británicos, algunos, algunos, amigos del rey, algunas, hay que decir, que hubo también, un fuerte movimiento, de apoyo, a la corona británica, en las colonias, unos 250 hombres, norteamericanos, afines a Inglaterra, y unos 400 indios. Los indios, participaron poco, en esta contienda, principalmente, en una confederación, de tribus y loquesas, que por cierto, los norteamericanos, se les batieron, en poco tiempo, en pocos meses, y no quisieron saber nada, ¿por qué los indios, estaban en el lado británico? Es muy sencillo, los colonos, les estaban expropiando, sus tierras, los colonos, estaban avanzando, incluso Inglaterra, puso una ley, para que no se avanzara, más allá de los apalaches, los indios, temían a los colonos, y por eso, apoyaban, a los británicos. En 1777, tras algunas batallas, como la de Trempton, o como la de Princeton, llegaba el momento, para Saratoca. John Burkheim, el gran general británico, bajaba con sus efectivos, pero el mal tiempo, unas lluvias continuas, muy pesadas, embarraron a los cañones, deceleraron muchísimo, el avance de las tropas, además, el hostigamiento, de los guerrilleros, norteamericanos, les iba provocando, cada vez más bajas, el propósito final, era llegar a Albany, y allí era hacer una auténtica tenaza, para abatir, a los norteamericanos. Pero en Saratoca, esperaba Horacio Gates, Horacio Gates, y sus hombres, ahí estaba su general, Benedict Arnold, el que luego fue traidor, Benedict Arnold, y sobre todo, una tropa ya muy experimentada, en combate. Eran, los hombres, de Daniel Morgan, del coronel Daniel Morgan, vestidos con pieles, con sus fusiles, de Pensilvania, en número de 500, estaban preparados, para derribar, muchos, muchos británicos. Dicen que eran, los mejores tiradores, de aquella guerra. Y eran además, muy vistosos, porque iban con sus pies, a lo Daniel Boone, con su sombrero de castor, con sus pieles, y perfectamente, preparados, para disparar. Nos encontramos, en un lugar, cerca del río Hudson, nos encontramos, en un lugar llamado, La Granja de Freeman. de Saratoga. Urgein, ha destacado, un contingente, un contingente de alemanes, hay que decir, que los británicos, utilizaron mercenarios alemanes, sobre todo, de la localidad de Brunswick, utilizaron, unos 17.000, mercenarios alemanes, abundante presencia alemana, en aquella contienda, en aquella guerra. Fue destacó un grupo, un grupo de unos 600, para tomar, un trigal cercano, a aquella granja Freeman. Daniel Morgan, y sus hombres, estaban esperando. Daniel Morgan, era un curtido, veterano de 40 años, y tenía a sus hombres, en el bosque, en el bosque y en el trigal, estaban esperando, la llegada, de aquellos hombres. Es el 9 de septiembre, de 1777, Norteamérica, está a punto, de alcanzar, el episodio definitivo, para su presentación, en sociedad. Y ese episodio, lo van a protagonizar, los fusileros, los hombres de Morgan. Ven llegar, a las tropas, británicas. Se preparan, cuidadosamente. Apuntan, con sus fusiles. Y a una orden de Morgan, inician el fuego. Los británicos, son pillados, por sorpresa. A decenas, comienzan a caer. Intentan parapetarse, intentan, replegarse ordenadamente. Pero los hombres de Morgan, estaban demasiado, bien distribuidos, por aquellos bosques, por aquellos trigales. Hay una masacre tremenda, entre los británicos. Burkheim, recibe las noticias, envía refuerzos, otros 600 hombres. Los norteamericanos, siguen respondiendo. Los británicos, muy cansados, muy mermados, por las extenuadas jornadas, las tremendas exigencias, del terreno, retroceden, dejando muchísimas bajas, 600 muertos, sobre el terreno, mientras que los norteamericanos, habían perdido, apenas 200. Una primera gran victoria, para los norteamericanos. Burkheim decide parapetarse, decide crear, tres grandes reductos. Dos exteriores, y un gran reducto central, en torno a la granja Freeman. Pero apenas tiene, comestibles, y munición, para aguantar un mes. Los hombres de Gates, se salen, favorecidos, por la situación. Pero Gates, era un hombre, demasiado pesimista, demasiado parado. Le gustaba siempre ser prudente, no le gustaba arriesgar. En ese sentido, Benedict Arnold, y algunos otros generales, y también el propio Morgan, le animan a atacar a los británicos. Se saben, por fin, en ventaja. Nos encontramos en octubre de 1777. Los británicos parapetados, apenas tienen, comestibles y munición, para tres días. ¿Podrán resistir? ¿Llegarán refuerzos? Los norteamericanos, inician los combates. Tienen armas, estupendas, y tienen sobre todo, certeros cañones. Cañones, que han ido incautando, a los británicos, en diferentes fuertes, que han ido tomando al asalto. Los norteamericanos, se proveían de esa manera, asaltaban fuertes, desalojaban esos fuertes, de sus cañones, y bueno, por eso, empezaban a atacar, una y otra vez. Decenas de cañones, en Saratoga, dispararon contra el gran redujo central, contra la granja Freeman. Después de, de reunir las primeras bajas, a Burgen, no le quedó otra salida, sino la de rendirse. Una rendición honrosa. Hay alguna anécdota, dentro de la segunda batalla de Saratoga, y es que, por ejemplo, pues, Fraser, Simon Fraser, el gran general británico, viendo que su situación, estaba ya muy desesperada, e intentando buscar, o aliviar la situación, de sus compañeros, con su impoluta casaca roja, ordenó, una carga de caballería. Se puso al frente, a la vanguardia de su tropa, y fue directamente, derribado del caballo, herido mortalmente, retirado por sus hombres, entre una lluvia de balas. Fue una acción alocada, pero a lo mejor, simplemente, llevado por los nervios, o llevado ya, por la ansiedad, de ver que, que la situación, no se presentaba favorable, para los británicos. La situación, es, fijaos, es una estampa, además, que nos hace una, una clara visión, una clara referencia, de cómo fue aquella jornada. Nos encontramos, en la granja Flieman, en el gran reducto central. Los británicos, han recogido el cadáver, de Simon Fraser. La última voluntad, de Simon Fraser, es la de ser enterrado, allí mismo. Burheim, atiende esa solicitud, aunque iba a retrasar, la retirada de sus hombres. Y le presentan, con todos los honores, ante la tropa, le van a enterrar, con todos los honores. Los norteamericanos, contemplan la escena, y entienden, que los británicos, están reordenando, reorganizando, para lanzar un contraataque. Los norteamericanos, dan la orden, de cañonear aquella zona. Es una situación, surrealista. Están enterrando, al general Fraser, en medio, de una tremenda lluvia, de balas de cañón. Allí, un general alemán, comentó, que digno entierro, para un gran guerrero. Las lluvias, de balas, caían en torno a ellos. Las balas de cañón, no daban en el blanco, pero si salpicaban, de arena y de polvo, a los que estaban, asistiendo al entierro. Una imagen, grotesca, muy representativa, de como fue, aquella jornada, en Saratoga. Burgen se retiró, con todos los honores, aunque luego, fue apresado y recluido. Un hombre incomprendido, por la historia, por cierto. Pero desde 1777, las naciones europeas, entendieron, que Estados Unidos, era otra cosa. Que era ya, una nueva, y tremenda realidad. Francia, España, y los Países Bajos, se aliaron, con los nuevos Estados Unidos. Declararon la guerra, a Inglaterra, y comenzaron las hostilidades. Desde 1778, todos se afanaron, a la tarea de derrotar, al Reino Unido. El Reino Unido, por más que quisiera, no tenía suficientes efectivos, para afrontar tantos frentes. No, no podía. Había bloqueado, los puertos franceses, de Toulon, y de Brest. Pero a su vez, los españoles y franceses, habían, sitiado Gibraltar, y tomado al asalto, Menorca. Los españoles, recuperaban Menorca. Inglaterra, no tenía ya, tantos barcos, ni tantos efectivos. Por si fuera poco, la situación en Gibraltar, era tremenda, porque daba, un gran dominio, sobre la zona. Los españoles, y los franceses, estaban a punto, de tomar Gibraltar. Inglaterra, tenía que desviar, muchísimos navíos, para poder defender, y abastecer Gibraltar. La única forma, de abastecer Gibraltar, era por mar. Así, fueron desbloqueando, los puertos de Toulon, y de Brest. Y esto, permitió a los franceses, enviar una flota, una auténtica flota de refuerzo, hacia los Estados Unidos. Ahí había jóvenes nobles, como por ejemplo, Lafayette. Miles de franceses, fueron enviados, a Estados Unidos, de esa manera. Gracias al bloqueo, que los españoles, los españoles y franceses, hicieron de Gibraltar, los franceses, pudieron, salir a socorrer, a los angustiedos norteamericanos. Inglaterra, optó por defender Gibraltar. Y esa fue, a lo mejor, la causa, de su perdición, en los Estados Unidos. De esa manera, Gibraltar, se convirtió en la clave, se convirtió, en un factor determinante, para la independencia, de los Estados Unidos. Qué curioso, ¿verdad? Inglaterra, optó por aquel peñón, por aquella roca, antes que por sus trece, colonias sublevadas, de los Estados Unidos. Qué paradojas, tiene la historia. Los franceses, fueron un auténtico alivio. Con su esfuerzo bélico, pudieron socorrer, a los norteamericanos. España, por su parte, también hacía, de las suyas. Ayudaban, con pertrechos, con materiales, con dinero. Gracias, a la guerra de independencia, España recuperó Menorca, y también la Florida. Francia, pudo recuperar, algunas posesiones, en el Caribe. Y desde luego, se reequilibró, la situación perdida, en la guerra de los siete años. Fueron momentos, muy duros, para Inglaterra. Todo, por unos impuestos. Todo, por exigir, más y más, siempre a los mismos. en 1781, se libraba, la última, batalla, en la guerra, de independencia, norteamericana. Nos encontramos, en Yorktown, el último, reducto británico. El bloqueo, francés, ha hecho sus efectos. Casi, 4.000, británicos, se encuentran, sitiados, en Yorktown. Envolviéndoles, 16.000, aliados, entre norteamericanos, entre milicianos, y franceses. En octubre, de 1781, se da la orden, de asaltar Yorktown. Los cañones, de los milicianos, y franceses, retumban, en el escenario, de Yorktown. Los primeros bastiones, británicos, caen, sin ningún problema. En pocas horas, el gobernador, de Yorktown, entiende, que no recibirá, abastecimiento, que no recibirá, refuerzos. Que aguantar, simplemente va a suponer, una masacre para sus tropas. Ante todo, diplomático, decide negociar. En la última batalla, en la de Yorktown, murieron 156 británicos, 52 franceses, y tan solo, 20 milicianos, norteamericanos. Fueron los últimos muertos, en la guerra de independencia. Pasaron los meses, se negoció, y en 1783, Inglaterra, cedía la independencia, concedía la independencia, a los 13 estados, de la unión. Nacía de forma oficial, Estados Unidos, de América, en 1783. Y ahí estaban, los padres de la patria, ahí estaba Adams, ahí estaba Jefferson, ahí estaba Washington, y Franklin. Y entre ellos, un pueblo orgulloso, por lo que había conseguido. Aquello que empezó, bajo el grito de, sin tasación, no hay representación, terminó en libertad o muerte. Y desde 1783, la chispa revolucionaria, prendió también, en el continente europeo. Aquellos jóvenes, oficiales franceses, que habían luchado, al lado de los milicianos, llevaron ese estímulo, de libertad, a los propios, campos franceses. En 1789, tan solo, seis años después, llegaba la revolución francesa. Pero aquel sentimiento, de libertad, también se propagó, por el continente americano. Y pronto, a nosotros también, nos llegó el turno. La historia de los Estados Unidos de América, es sobradamente conocida. Pero no por ello, debemos dejar de olvidarla, y de recordarla, a cada cierto tiempo. Con sus defectos, con sus virtudes, aquellos milicianos, aquellos hombres de Morgan, pusieron una pica en Flandes, en eso que hoy llamamos, libertad y democracia. Y nos quedamos con la última imagen, en esas montañas rocosas, las cuatro caras, de los padres de la patria norteamericana. Aquellos que en Filadelfia, dijeron no, al rey Jorge III. Y por si acaso, al fondo, los fusileros, los hombres salvajes, como decían, aquellos hombres de Daniel Morgan, aquellos hombres, aquellos tiradores de élite, surgidos de las montañas, surgidos de las trampas, de los castores, o de los bosques, que dieron una piedra de toque, dieron un buen punto, una buena nota, en la jornada histórica, de Saratoga. Y su fusil, el modelo Pensilvania. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero.